Diario Sonoro Latinoamericano es una plataforma de investigación y divulgación musical que ofrece una gran variedad de propuestas sonoras inéditas. Yo pensé que era otra música. Somos un espacio para quienes buscan crear, explorar y descubrir nuevos sonidos. Un sonido que es algo diferente y me dan ganas de bailar, de cantar. Trabajamos con músicos, realizadores audiovisuales, artistas, gestores y comunidades para crear narrativas transmedia que exploran las prácticas musicales a profundidad. Nosotros queremos que la oferta sonora sea más diversa para quien tenga la curiosidad y quiera aprovecharla. Para que todo el mundo se entere de nuevos artistas, pues para conocerlos. Nos interesa visibilizar las prácticas musicales en Latinoamérica convencidos de que lo más importante son las personas que las cultivan.